Estamos al aire. Bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de Datacast, el podcast de Datalab. Y fíjense que pues ya se está acabando el año, ya todo mundo nos vamos a ir de vacaciones. Aprovechen si viajan, si simplemente se van a salir a correr al parque o lo que vayan a hacer en su tiempo libre en sus vacaciones. Vayan a cualquiera de las plataformas Spotify, Apple Podcast, YouTube y escuchen el podcast de Datalab. La verdad es que van a aprender muchísimo y esta tercera temporada trae capítulos al igual que las dos anteriores, pues muy interesantes pero bien recientes, o sea temas que andan hot. Y el de hoy pues no es la excepción, pero primero vamos a saludar aquí a la crew. ¿Cómo están muchachos? Viendo milagros que Carlos está por acá ahora el día de hoy. Y eso sí, eso sí que es un milagro, ¿eh? ¿Por qué Carlos? ¿Por qué decidiste acompañarnos el día de hoy? Es sábado y el cuerpo lo sabe, estamos listos para el buen debate aquí con los chicos, entonces qué mejor forma de comenzar el día que acompañando a los chicos. Excelente. Dani, ¿tú cómo estás? ¿Tú siempre estás bien? Todo bien, sí, todo bien por acá. Ya saben, es lo normal. El café lo soluciona todo, ¿no? Y digo, más para el tema de hoy, ¿no? El tema de hoy está bueno porque vamos a ver Natural Language Processing, NLP o Procesamiento de Lenguaje Natural, como quieran llamarle. Entonces es un tema que también nos va a dar para bastante que platicar, ¿no? Porque suena como que muy futurista, pero en realidad esto ya lleva años interactando con nosotros, ¿no? Entonces no es nuevo. Claro. Y para aquellos que son nuevos en el tema, como algunos de nosotros, no lo confundan con programación neurolingüística. Es muy diferente y se los digo porque cuando me estaba documentando para este podcast, buscaba cositas de NLP sin ponerle Natural Language Processing y me salía programación neurolingüística. Entonces eso no es, no le den clic ahí. Pero aquí les vamos a recomendar que vayan a leer. Y pues bueno, ahora sí, comencemos. Después de darle la introducción de qué es y qué sí le den clic. Y qué, ¿no? Pues vamos diciendo que es NLP, ¿no? Las siglas famosas del NLP. NLP. Para que no digan que luego hablamos puro spanglish aquí. Pues bueno, el procedimiento de lenguaje natural, digamos que tiene como el objetivo que las máquinas entiendan, ¿no? Que nosotros les podamos dar instrucciones hablando con nuestro propio lenguaje. Y pues las máquinas nos pueden llegar a entender, ¿no? Si lo queremos como resumir lo más abstracto posible, vendría siendo eso. Este, obviamente dentro de la historia de NLP y de todo esto de procesamiento de lenguaje natural, se divide, ¿no? Como en dos. Una era como todo el procesamiento del lenguaje natural tradicional, ¿no? Que era mucho como de diferencias de strings, distancias de strings, ¿no? Este, pero también luego ya con toda la revolución que hemos tenido en los últimos años de arquitecturas de deep learning, viene igual a revolucionar las aplicaciones que tenemos el día de hoy, ¿no? Que este, vino a cambiar ahora sí que todo lo que se sabe, ¿no? Del procesamiento de lenguaje natural también. Se sigue utilizando también lo tradicional, digo, ¿no? Claro que sí se sigue utilizando porque es necesario preparar los datos como siempre hemos hablado, ¿no? El famoso 80-20, 80 preparando los datos y ya 20 modelando, ¿no? Si no, Teresita no nos dejara mentir, pero este, pero bueno, eso a grandes rasgos vendría siendo todo lo de procesamiento de lenguaje natural, ¿no? Sí, este, la verdad es que ya es un, es un mundo que, como decías al inicio, parecía futurista, pero ya estamos en el, o sea, es, es algo que ya estamos viviendo día a día, ya tenemos aplicaciones que, que usamos en el día a día y que están utilizando este tipo de tecnología, ¿no? Este tipo de algoritmos, como cuáles aplicaciones tenemos. ¿Qué aplicaciones? A ver, ¿qué aplicaciones? De hecho, podemos comenzar a activarlas, ¿no? Este, si lo decimos en voz alta y nos están escuchando en su casa con las bocinas. Alexa, suscríbete a Datalab. Exacto, ¿no? Y por si las dudas para quien tengan de, ok, Google, suscríbete a Datalab. También suscríbete. Sí, a los dos. Pero sí, fuera de broma, los asistentes vendrían siendo hoy, yo creo que, lo más conocido, entre comillas, ¿no? Por el, por el usuario tradicional de tecnología, ¿no? Que vendría siendo. Pues sí. Antes eran bien raros, ¿no? Tener como un asistente de ese estilo, pero ahora ya es como que muy común tenerlos en las casas. Pero pues ya tienen mucho, ¿no? También porque empezaron mucho desde el celular, ahí con este, el Google Assistant. Con Siri, ¿no? En el celular. El Siri también tiene mucho, pero ahorita ya con todo la revolución del Internet of Things, pues ya ha estado como siendo más y más frecuente, ¿no? Y esas aplicaciones. Que Siri no lo desarrolló originalmente Apple, ¿no? Lo compró. Ay, eso yo no lo sabía. Sí, sí, en sí no lo desarrollaron ellos, nada más llegaron y lo compraron. Apple Podcast, por favor, no nos censures. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Por eso es verdad. Y yo justamente un modelo de Nelo que checando con Apple y qué dices de ellos, sí. ¿Y lo compraron o lo desarrollaron? Ah. Pues yo creo que todo eso lo han ido perfeccionando, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita ves tu correo electrónico y que te da sugerencias de qué contestar. Y eso ya es cada vez más preciso. La respuesta, tú simplemente a veces, ay, sí, sí, dile eso. Eso era lo que le quería contestar porque, pero me acuerdo que antes, en los inicios, cuando empezaban estas recomendaciones, pues no, decía, no, no sabe bien de lo que estoy hablando. Ajá, era como muy malito. Pero, pero sí, pues ya ahora con todo, tecnología de todo tipo, desde poder de computo, poder de almacenamiento, todo esto ha influido bastante en que podamos tener acceso a mejores tecnologías de Natural Language Processing. Y también hay unas aplicaciones interesantes, también, este, últimamente he visto mucho, son los subtítulos, ¿no? Como los subtítulos en los videos, este, en YouTube, en Facebook, hasta incluso ya en las conferencias, ya, por ejemplo, creo que, no sé, Zoom y Tim ya están incorporando eso, que en tiempo real te están haciendo los subtítulos y, pues, no es algo que esté como que por detrás, sino que es algo que va procesando al momento, ¿no? Es algo también interesante la aplicación, padre. Que, de hecho, ahí tenían una idea, me acuerdo, para el mundial de, perdón, las Olimpiadas de Japón, que desgraciadamente no se pudieron hacer como estaban planeadas por todo lo de la pandemia, este, pero ahí yo me acuerdo que estaba viendo como de los avances tecnológicos que ellos querían presentar, y era el famoso aparato que tú ibas a traer, que te iba a traducir en tiempo real, ¿no? Entonces, cada quien iba a estar hablando como en su lengua materna, ibas a traer el audífono y cuando te hablara la otra persona en japonés o en cualquier otro idioma, pues, que todos los turistas pudieran estarlo escuchando, este, en su lenguaje natural, ¿no? Al final ya no supe, ya no le seguí la pista a ese proyecto, cómo iba, porque lo vi como dos años antes de que saliera, de que fueran las fechas de las Olimpiadas, o sea, antes de la pandemia. Entonces, ya no supe qué pasó al final, pero este tipo de cosas ya eran realizables, ¿no? Ya son realizables. No, pues, los venden. Y, de hecho, hablando ahorita, sí, los venden. Y hablando ahorita, por ejemplo, de Alexa, me acuerdo también como de los tipos de problemas que llegaron a tener, ¿no? Este, cuando recién salió, Alexa, pues, cuando principalmente estaba diseñado para utilizarlo en Estados Unidos, ¿no? Y luego ya lo habían entrenado para poder utilizar el español, pero el castellano, ¿no? El de España, el de vosotros queréis, ¿no? Y tenéis y todas esas cosas como ellos hablan. Entonces, lo que empezaron a hacer ellos para poderlo poner aquí en México, es un tema, ¿no? Porque incluso en México utilizamos palabras diferentes dentro del mismo país. Pero lo que empezó a hacer Amazon fue empezar a regalar, eh, Alexas, ¿no? Entonces, hacía la gente que quisiera, decía, te regalo una Alexa para que la uses. La única condición es de que, pues, debe de estar prendida todo el tiempo y todo lo que esté escuchando lo vamos a grabar y todo lo que se esté grabando, pues, se va a llegar a utilizar para entrenar los modelos. Y me acuerdo mucho porque un amigo una vez, este, me invitó ahí a su casa, estaba con su esposa, ¿no? Y ellos en la sala platicando y me van diciendo los dos, ¿no? Pues, fíjate que aquí tenemos la Alexa. Y él me contó la historia de cómo hizo el procedimiento para que se la dieran. Y en ese momento ya vamos a voltear a ver a Alexa así bien incómodo y a platicar. Entonces, escucha todo lo que estamos diciendo y lo que está quedando grabado. Así es, ¿no? Entonces, adiós privacidad, una Alexa gratis. Mike me va a regañar, pero yo también hice eso. Yo también tengo una de... ¿Tú también lo hiciste, eh? Sí, sí, sí. Y, bueno, yo no recuerdo que dijera que fuera a grabar siempre, aunque es obvio que siempre están grabando, porque si no, cómo detectan cuando les hablas. Pero sí, por ejemplo, la aplicación te daba acceso a los audios que está registrando Alexa para que tú le dieras feedback sobre si te entendía o no te entendía correctamente. Dice, aquí dijiste esto y le estabas dando feedback sobre si estaba correcto o no. Se supone que al final la teníamos que regresar, pero nunca nos la pidieron de regreso. Entonces, ahí está todavía el beta. Iba a salir más caro regresarla, ¿no? Y... Sí, claro. ...la tirar que dejárselas. No, pero fíjate, hay una página, yo no tengo Alexa, la verdad. Este, yo tengo asistente de Google, pero... No, 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 no. Pero de Alexa, me acuerdo que hay una página, ahorita no me acuerdo cuál es el portal, donde tú te puedes meter y literal ves eso que tú comentabas ahorita, ¿no? Pero, o sea, cualquier usuario puede checar cuántas grabaciones hay. Y es que, como tú dices, una cosa, obviamente van a estar escuchando todo el tiempo. Tienen que escuchar. Y están procesando y a lo mejor las palabras claves como Alexa o el OK Google o el A Google, ¿no? Son los que triggerían ya otros procesos y empiezan a activar otras consecuencias. Pero el problema es que hay gente que se ha llegado a meter y son gigabytes de información de grabaciones que a lo mejor no dijeron la palabra Alexa, pero ¿por qué está guardándolo, no? Entonces, eso ha abierto un nuevo discurso de le estás abriendo la puerta, literal lo estás metiendo, ¿no? A tu cuarto, a tu sala, a tu cocina, ¿no? Y está escuchando todo lo que pasa en la intimidad de tu casa, ¿no? Entonces, aquí estamos confiando en que todos los sistemas de seguridad y de privacidad dentro de Amazon van a funcionar y que ninguna persona esté escuchando esos audios y solamente algoritmos de Machine Learning son los que están procesándolos. Todos los que tienen Alexa confían en eso, ¿verdad? Déjate de Alexa. Déjate de Alexa. Todos los que tenemos un teléfono inteligente confiamos eso porque de repente, no sé si les ha pasado, que yo estoy hablando, criticando, no sé, por ejemplo, a la América, que siempre ando hablando. Y de repente ya sale, de repente me llegan ya notificaciones de YouTube que ve los goles más chidos de la América. Yo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los tendrán que ver? No, es par de closet. Claro que no, arriba las chivas. Pero es un ejemplo, ¿no? Y son cositas que tú vas hablando y así, y de repente ya el teléfono ya supo, ya supo que yo estaba hablando. También está, a mí también me ha tocado que ya incluso las empresas, como parte, por ejemplo, ya de la introducción, parte del compliance, de que tú estás en una junta y puedes estar hablando algo como que, pues, privado o algo que es parte de la organización. También a mí me ha tocado que necesito los introductores que, ¿sabes qué? Si tienes un asistente, hay que ponerlo en silencio cuando estás en una junta, desactiva el micrófono porque no sabes que estás escuchando y parte de la información que tú estás hablando y que estás hablando en una junta, pues, es privada, ¿no? Y es algo de nosotros, pero si no estoy activándolo, está echando información confidencial, ¿no? Oye, Carlos, pero tú tienes un Apple Watch, ¿no? Y tiene micrófono, entonces. No, pero es que te lo dejo en otro lado. Tengo una jalua de Faraday en mi escritorio donde antes ir a cada junta en mi celular y todo, ¿no? No, es que fuera de broma es un tema porque, de hecho, salió hace un par de años. Sí, no, pero hace un par de años, si se acuerdan, de lo que pasó con el Congreso de Estados Unidos, que es cuando llegaron y pusieron ahí, entrevistaron a Mark Zuckerberg y también al CEO de Google, que ahorita no me acuerdo el nombre. Pero les empezaron a hacer preguntas, ajá, él, gracias, de cómo funcionan este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, me acuerdo que hasta un congresista de Estados Unidos saca su celular y le dice, pero, ¿el celular está escuchándome todo el tiempo o no? Y, pues, lo que le dice el CEO es, primero habría que ver qué aplicaciones tienes y si tienes habilitada alguna aplicación para un servicio, ¿no? Y el otro, pero, ¿no me puedes contestar algo tan sencillo como si sí o sí o no? Y nada más, el otro le dice, bueno, este, es que ese es un iPhone, no es de nuestra compañía. Y yo, entonces, cuando te das cuenta, bueno, la gente que está llevando estas legislaciones no conoce la tecnología, no la entiende, ¿no? Eso es para empezar, es un problema muy grande. Entonces, tenemos que confiar más bien que los protocolos de las empresas en los protocolos de privacidad lo están haciendo de una forma correcta, ¿no? Entonces, pues, sí, se ve muy chido que te avisen el calendario de si no sales en cinco minutos vas a llegar tarde, pues, sí, pero estás sacrificando también la cuestión de la privacidad. Entonces, ahí es decisión de cada uno, ¿no? Unas cosas por otras. Oigan, pero para que todo esto, todo esto que estamos platicando, fuera posible, ¿qué se necesitó hacer? ¿Cómo tuvo que avanzar la tecnología o qué tuvo que pasar para que ahora los sistemas de Natural Language Processing sean más precisos? Sí, que de hecho nos fuimos muy futuristas a lo mejor, ¿no? Con los, o bueno, no futuristas, sino muy modernos. A la actualidad ya. Sí, con los asistentes, que en realidad tienen varios modelos, ¿no? Porque está el componente de pasar el texto a voz, está la parte de analizarlo. Este, en sí, yo creo que el MLP podrían ser técnicas tan básicas como lo que hacía Word para detectar, este, typos, ¿no? ¿Cómo se dice? Bueno, errores de dedo. Me equivoco. Perdón, es que he hablado mucho inglés esta semana y no. Y aún no piensa en Spanglish, sí. Este, sí, por ejemplo, eso de que te detecte y te resalte las palabras que estaban mal escritas, ¿cómo le haces para saber si era una palabra mal escrita en realidad es una palabra que no conoces? ¿O cómo le hace para detectar ese tipo de cosas? Entonces, pues, las técnicas yo creo que tienen bastantes años, y no sé exactamente cuántos, seguramente Rubén tiene un dato más exacto sobre eso. Y si no lo inventamos, no es cierto, no lo inventamos nada. Si no sabemos algo, decimos que no lo sabemos y lo investigamos. Y que no, si alguien lo sabe de la audiencia, pues lo pongan en los comentarios. Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, de algoritmos como ese de Big Distance, que detectabas qué tan diferentes eran unas palabras de otras. Sí, que por ejemplo, eso analiza solamente la sintaxis, ¿no? Que aquí tenemos dos cuestiones muy grandes en el procesamiento de lenguaje natural. Uno es la sintaxis y el otro es la semántica. Y la semántica es la que ya está cambiando totalmente el contexto. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de sintaxis, está como el famoso de hay, hay o ahí. ¿Cómo corriges esas tres expresiones si no entiendes el contexto? Y uno de los problemas de los algoritmos de distancias, como los que tú estabas comentando, Daniel, es eso, ¿no? De que para palabras, para un typo, ¿no? Para un error de que en vez de escribir para, escribiste abra, pues es fácil corregirlo, ¿no? Porque nada más tienes que cambiar un carácter. Pero para otros casos más ambivos, pues sí, es un poquito más complicado. Yo me acuerdo cuando la primera vez trabajé con un proyecto de Natural Language Processing. Era hacer un resumen, algo tan simple como un resumen. Pero era como cuando en la escuela nos dicen, o sea, quieres hacer, no me copies el texto. Hazlo tú con tus pensamientos de lo que entendiste del texto que leíste, ¿no? Entonces es muy difícil, o en ese tiempo era muy difícil hacer un script que te hiciera un resumen con diferentes palabras. Es mucho más fácil hacer un resumen extractivo, ¿no? O sea, que con las mismas palabras que ya existen, pues te forme algunas sentencias que resumen lo que leíste, ¿no? Entonces, uy, pero eso les estaba hablando del 2018. La verdad, ahorita, pues ya avanzó. Hace cuatro añitos. Fíjate, cuatro años. Oye, Teresita, pero yo sigo conociendo gente que no se va a hacer un resumen, ¿eh? Ya profesionista. Junto para la inteligencia artificial. Si no, se quemará nadie, pero bueno. Sí, definitivamente pasaron muchas cosas. Yo creo que ahorita lo que anda muy, muy trending es todo lo de OpenAA, ¿no? Este, GPT-3, que es un algoritmo, pues, muy potente. ¿Alguien sí sabe la historia detrás de este algoritmo? Bueno, es que, de hecho, ¿cómo ha venido la evolución de todo esto, no? Si, por ejemplo, ponemos como dentro del estado del arte el timeline, ¿no? Del desarrollo de todo esto. Lo primero vendrían siendo los autómatas, ¿no? Vendría siendo lo primero que utilizamos para computar, la forma en que construimos los ifs y demás, ¿no? Que eso, pues, se ve en ciencias computacionales. Que, de hecho, aquí hubo una pregunta interesante, ¿no? ¿Pudiéramos modelar un lenguaje con los autómatas? Porque, en realidad, los autómatas generan un lenguaje. Que sí, pueden ser nada más letras A, B, C, ¿no? O A infinito, A estrella, pero generan un lenguaje. Entonces, la respuesta es sí. El problema es qué complejidad debe tener el lenguaje. Entonces, por ejemplo, para el español, para el inglés, para el italiano, para los lenguajes que manejamos hoy en día, no se puede crear el autómata determinista para solucionar eso porque hay muchas inconsistencias en el lenguaje. Pero me acuerdo cuando vi, cuando tuve esa materia, ¿no?, de autómatas en la maestría, si hubo un lenguaje que se pudiera sacar en autómatas, uno, no sé si hay más, pero al menos sí sé de uno. ¿Alguien tiene alguna idea de qué lenguaje pudo haber sido? ¿Un lenguaje de programación? No, un lenguaje hablado que sí se sacó toda la gramática y el hecho de tener la gramática hace que el autómata te entienda al 100%. O sea, no necesitas programa, es exacto, es determinista porque tienes la gramática de ese lenguaje y el autómata la puede entender. ¿Qué lenguaje creen que fue? ¿Ruso? ¿No? ¿Latín? ¿Algo más antiguo? ¿No? ¿Más viejo? Sí, más viejo, claro. Tampoco es Esperanto ni nada de eso. No sé, uno que tiene pocos caracteres. El sánscrito antiguo. No el sánscrito, no, el sánscrito antiguo. Pero decían que la gramática que llegaron a hacer era un cuaderno gigantesco así grande con toda la gramática. Entonces, aquí venía la pregunta. ¿Es más fácil hacer que las máquinas entiendan el español o el inglés o que la gente entienda el sánscrito antiguo? Pues, era más fácil que las máquinas entiendan el español o el inglés, ¿no? Entonces, llegó Machine Learning con aproximaciones. Porque ese es el punto, ¿no? Si existiera la gramática para los autómatas, es exacto, es determinista. No es ninguna aproximación. Y la forma en que nosotros lo hablamos lo entendería perfectamente. Pero el problema de los lenguajes actuales es toda esta amigüedad que el contexto lo cambia todo, ¿no? O el sarcasmo, por ejemplo, ¿no? Que lo llegue a cambiar. O por alguna... Es que a veces tengo miedo de decir palabras que Facebook les vaya a agarrar mal, ¿no? Y nos vaya a censurar. O YouTube o la plataforma que sea. No, pero bien censurado luego. Pero, por ejemplo, en Yucatán, ¿no? Que llegan a decir la palabra bomba, ¿no? Para como algún tipo de expresiones. Pero que acá es... O sea, tiene otro contexto diferente. Y no se llegan a Estados Unidos. Entonces, cambia totalmente el contexto. Y no lo puedes utilizar en el mismo. Aunque sea el mismo lenguaje. ¿No? Cintura también cambiaba, ¿no? De acuerdo a cómo lo llegues a utilizar en Sudamérica. O lo llegues a utilizar en México. Y muchas otras palabras. Entonces, por ese tipo de cuestiones. Es de que tenemos que utilizar los modelos de Machine Learning. Que son aproximaciones al final del día. Para poder entender eso. Entonces, empezó a salir esta necesidad. Obviamente, ya después de los algoritmos de distancia. Empezaron a llegar, por ejemplo, Word2Beck. Creo que fue así como el primer boom. ¿No? Lo que vino a ser, literal, era una codificación. Y se empezaron a crear lo que se le conoce como los embeddings. Entonces, la forma es... La computadora te va a entender numéricamente. La primera forma de entender ahora sí que el texto de una forma numérica. Era pasándolo a código ASCII. Y el ASCII a binario. Y ya lo podías computar en el procesador. Entonces, decían. Bueno, hay que ver una forma que sea más inteligente. Que también pueda entender el contexto. No solo la sintaxis. Porque el contexto lo cambia todo. Como siempre lo hemos dicho en Datalab. Todos los proyectos de ciencia de datos. Lo primero es contexto. Matemáticas. Herramientas. ¿No? Pero bueno. Era el comercial. Entonces, cuando salió todo lo de Word2Beck. Y Back of Words. Y estos algoritmos. En realidad son redes neuronales. Bueno, en ese entonces. Que habían sido entrenadas para codificar el texto. Entonces, ya no era lo mismo que tú pusieras un para. La palabra para iba a ser codificada diferente. Ya dependiendo del contexto. ¿No? Y eso lo ibas a pasar a un espacio vectorial. Donde ibas a tener todas las diferentes palabras. Y a partir. Como ya tienes un vector que iba a representar una frase. Una palabra. Contemplando el contexto. Ahora sí ya ibas a poder diseñar un clasificador. Para clasificar diferentes cosas. Y eso fue lo primerito. Pero después, obviamente. Ya con toda la creación de los Transformers. ¿No? Este. Ahí luego si quieren una meetup o algo así. Una charla de eso. Díganos. Escríbanos. Si les gustaría que diéramos una charla. Este. Una meetup de Transformers. Estaría interesante. Estaría. Estaría padre. Creo que una que fuese enfocada a texto. Y la segunda charla como enfocada a imágenes. ¿No? O. Sí. Estaría padre. Este. Pero, por ejemplo. Ya la tecnología de los Transformers. Es que vienen con el encoding y el decoding. ¿No? Que fue algo que empezaron a trabajar con los embeddings. Es una forma de. ¿Cómo mapeo yo de texto primero a algo numérico? Y luego de eso numérico. ¿Cómo lo puedo regresar a texto? Entonces. Esto. Estoy diciendo ahorita una abstracción muy sencilla. De los Transformers. Creanme lo que es mucho más complicado. Pero es nada más como para que la gente que nos está escuchando. Se lo pueda llegar a imaginar. ¿No? Este. Si quieren saber más. Acérquense a la comunidad. Pero, bueno. Ya la creación de estos Transformers. Empezaron a evolucionar. Y empezaron a dar este entendimiento. Que, por ejemplo. Todo lo que utiliza el traductor de Google. Que ponemos. Es tecnología de Transformers. ¿No? Es lo que están haciendo. Tienen el codificador. Que pasan del texto de inglés. ¿No? Lo codifican a algo numérico. Y al decodificarlo. En vez de regresarlo al inglés. Lo regresas a otro decodificador. Como el español. ¿No? Así funcionan este tipo de tecnologías. Y a la vez. Ahí es cuando empezaron a hacer el GPT. O el GPT-2. O el GPT-3. ¿No? Que el GPT-3. Ahorita es el más famoso. Pero que lo tienes que utilizar. A través de una API. De ellos. De PNI. Y el GPT-2. Sí está libre. ¿No? El GPT-2. Sí lo pueden llegar a utilizar. Pero el GPT-3. Digamos que ahorita es el más famoso. Y el GPT-4. Ahorita está a la beta. Si pagas. Puedes usarla. Pero se espera que vaya a llegar. El siguiente año. Pero. O sea. Nada más como para tener. Tantita. Una imaginación. O una comparación. A veces como calculamos los modelos de Deep Learning. Qué tan pesados son de acuerdo al número de parámetros que llegan a tener. Entonces. Por ahí hay unas tablitas. ¿No? Dentro de internet. Nada más para que tengan una idea. El GPT-2. Fue entrenado con 40 gigabytes de información. 40. Conceptualizar cuentos. 40 gigabytes de información. En realidad a lo mejor no suena tanto. ¿No? En realidad no suena. Suena como a poco. Pero. Ahorita no me acuerdo de las estadísticas. Pero. Toda la información. Creo que del Congreso de Estados Unidos. Son como 2 terabytes. Porque es texto. ¿No? O sea. Literal texto sin imágenes. Así. Texto plano. Cuando lo pasan. 40 gigabytes. En realidad no es tanto. Eso fue el GPT-2. Pero del GPT-2. Que vendría teniendo como 1.5 billones de hiperparámetros. Cuando saltaron al GPT-3. De 1.5 billones de hiperparámetros en la arquitectura. Saltó hasta 175 billones de hiperparámetros. O sea. Fue un salto abismán. Y el salto de GPT-3 a GPT-4. ¿Cuánto creen que va a saltar? ¿Cuánto creen que va a saltar? Estás mirando el texto. O sea. Tú le estás diciendo. Esta frase significa que tiene hambre. Esta frase significa que quiere. No. Literal. Estás mirando todo lo que está en Wikipedia. En las páginas oficiales. Y toda esa información. se la estás mandando para que aprenda, ¿no? Y entonces tú ya le puedes preguntar de, oye, quiero que me hagas una historia de una tostadora que llega a Marte y te va a crear un cuento, ¿no? De una tostadora que llegó a Marte. Ese tipo de cosas es lo que están pasando ahorita con este tipo de tecnologías, ¿no? Que puedes empezar a hacer bastante. Y que, de hecho, otra de las aplicaciones que salió de ahí del GPT-3 fue la parte del Copilot, ¿no? ¿Alguien ha llegado a jugar con el Copilot? No. He visto demos y se ve prometedor. O sea, la verdad es que he escuchado muy buenos comentarios. A mí, la verdad, no se me antoja tanto. Pero hay quienes sí les ha resuelto un poco de la vida. Los problemas de las entrevistas, ¿no? Que lo metieras al Copilot, por ejemplo. Programa un quicksort y ya. Rápido. No, digo, para la gente que nos escuche que no sabe qué es el Copilot, es una herramienta que detrás está utilizando la tecnología de GPT-3, ¿no? Esta que les mencionamos, de los 175 billones de parámetros. Y entonces tú, por texto, le puedes comenzar a decir que quieres una función, no sé, para una página web y quieres que te haga un marco de color azul, ¿no? Y entonces te empieza a crear las clases y el código necesario. Entonces, está pasando ahí. Al final del día, el lenguaje de programación es otro lenguaje. Entonces, codificas de tu lenguaje natural del inglés o del español, y al decodificarlo, lo decodificas en el lenguaje que tú quieras, que puede ser de programación. Eso es lo que está haciendo Copilot en realidad. Entonces, te crea las funciones. Por eso dicen que si ese será el fin de todos los programadores a nivel mundial. ¿Ustedes qué opinan? La pregunta del millón. Pero el otro día también está habiendo algo parecido. Ya ahorita que se trata de traducir al código. También en LinkedIn, por ahí está habiendo un post que también había un traductor de lenguaje natural de inglés a regex. Entonces, que luego las expresiones regulares, luego las cosas de trabajo, de que hay cómo lo pongo así. Ya nada más a la página le dice, ah, ¿sabes qué? Dame solamente todas las palabras que contengan esto, que sean números, y que tengan aquí. Y ya te da el resultado en regex listo para hacer tu copy-paste. Entonces, también ahí es una aplicación interesante que seguramente la va a usar más al ratito. Eso, literal, también el regex, otro lenguaje, no tiene otras estructuras muy diferentes, a veces medio complejas. Entonces, ahí hay una tool muy interesante. Que también así desde programación ya te empiezan a completar, ¿no? Cuando estás codificando, ya te dan recomendaciones. Hay muchos plugins que ya te ayudan a autocompletar el código. Incluso tengo un amigo en Intel, saludos, Eddy, ex-Intel, que desarrolló, está desarrollando una plataforma que se llama ExplainDev. Entonces, tú ya le pones el pedazo de código y él te explica, ah, no, pues esta variable viene de acá y todo así. Está muy chido, la verdad. Un compilador a otro nivel, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ya, por ejemplo, quienes están aprendiendo a programar o incluso quienes ya sabemos y no entendemos alguna parte del código, esta herramienta nos puede ayudar a descifrarlo, saber qué es lo que está pasando. Oye, fuera de broma, eso pudiera solucionar problemas como lo que pasó en Twitter, ¿no? De que Elon Musk terminó corriendo a dos personas, a dos programadores y los contrató en menos de 24 horas porque nadie había entendido su código. Pero no fue fake. O sea, sí fue real. Sí, también vi que fue fake. Digo, no me sorprendería si fuese real con todo lo que pasó. Pero de ahí lo que me encantó eran los memes, ¿no? Que decían, este, deja tan mala documentación para que te vuelvas indispensable. No, no hagan eso, por favor. No lo hagan. Porque no funciona. No funciona. No, pero digo, fuera de broma, ya hablando en serio, ese tipo de tecnologías pudiera ayudar bastante, como tú dices, más al inicio. Pero entonces, la pregunta aquí es, ¿creen que eso vaya a suplantar a los programadores o no? Que copilot se haga pilot. Yo lo veo en peligro para los juniors. O sea, sinceramente, porque hace la tarea que un becario, sin ofender, pero que de las personas que están empezando, copilot o otras herramientas como las de autocompletar texto lo hace. Sin embargo, creo que cosas más complejas todavía no creo. Y sobre todo, ya cuando estás armando algo, o sea, que ya no solamente es programar, que ya tienes que configurar, ya tienes que meterte con otros sistemas, cosas que también hacen los programadores. Entonces, por eso, todavía no le veo peligro. Sí, que también hay cosas en base al contexto, ¿no? O sea, hay cosas que según el contexto hay que aplicar ciertas cosas. Entonces, eso a lo mejor no es algo como tan estándar, tan lineal, que a lo mejor ya en base a los conocimientos de uno y a la práctica que has tenido, pues ya tienes el conocimiento de cómo resolver ciertos problemas, ¿no? Entonces, si bien el trabajo de un ingeniero es resolver problemas, a veces que se necesita cierta expertiz para ciertos problemas, ¿no? Entonces, no es todo algo tan lineal todavía. Entonces, a menos siga mejorando un poquito más, todavía tenemos riesgo de chamba. A menos que tenga su propio algoritmo en la empresa, ¿no? O sea, y que esta inteligencia artificial entonces llegue a reconocer todo tu sistema, lleve a, incluso imagínense que llegue a sugerir mejoras. O sea, de no sabes que estás gastando mucho aquí, este, reduce esto. Estos programadores si los despides vas a ganar tanto. Son los que introducen más, son los que introducen más bugs. Cositas así. Todas nos faltan, entonces no nos estresamos por eso. Te le pones parámetros, no, programa como Carlos, como Teresa. No, pero, sí, estoy totalmente de acuerdo, creo que hasta el nombre queda, ¿no? El de copilot, porque en realidad es una herramienta nada más, ¿no? Que obviamente puede ayudar a ser más rápido a la hora de codificar, porque ya te vas quitando la parte de las estructuras, pero también qué tanto dependiente te haces tú de eso, ¿no? Un día que vaya a fallar no vas a poder hacer ni una línea de código, entonces, ¿vas a buscar los códigos pasados para copiar y pegar? No lo sé. Y a veces, ajá, a veces yo no entiendo mi propio código, como de decir, ay, ¿por qué nombre esta funciona así? Si yo no me acuerdo de lo que escribí, imagínense que voy a entender lo que alguien más escribió. Sí. No, y de hecho, yo en lo personal creo que todavía está lejos de que este tipo de herramientas suplante a los desarrolladores. Y yo creo que antes de que pase eso van a desaparecer carreras como contaduría, la revisión de contratos, esa parte de litigación de los abogados, ¿no? Creo que esas carreras están en peligro por el procesamiento del lenguaje natural y todo lo que se está haciendo antes que los desarrolladores. Sí. Tengo un amigo, y yo y mis amigos, ¿verdad? Pero está en Canadá, él es abogado y estudió conmigo el diplomado en Alemania. Y los dos hicimos un proyecto de Natural Language Processing. Su proyecto está bien interesante porque ustedes saben que cada cada problema legal que tengas necesita un documento, ¿no? Entonces, él lo que está haciendo ya es tener un sistema donde prácticamente nada más le digas documento de divorcio para fulanito y fulanita y ya el sistema te dé todo el documento así ya. Todo lleno, este, ya nada más los espacios en donde firmar o incluso platicarle a la IA, a la EA, qué es lo que necesita para que él formule el documento ya sin que el abogado tenga la necesidad de estar redactando, de estar quebrándose la cabeza en qué le va a poner el documento y eso está bien chido. Sin tener que tener el machote, ¿no? Hay nada más para llenar. Que al final del día es lo que hacen algunos abogados, ya tienen los machotes y nada más te cobran un dineral por poner tu nombre y tú. Es bueno. Perdón, no era el podcast de quejarse con los abogados, ¿verdad? Saludos, Alex. Oigan, pero si la gente que nos está escuchando quiere aprender a jugar con NLP, ¿qué le podríamos recomendar? ¿Qué lenguajes? ¿Qué frameworks? ¿Qué páginas? ¿Qué libros? Pues, si quieren utilizar, por ejemplo, creo que Python ahorita es el lenguaje que tiene más frameworks con el cual está conectado. Sí. Mucha de la tecnología de NLP de los Transformers está en TensorFlow, pero principalmente yo he visto más material en PyTorch, ¿no? Entonces, yo sí recomendaría bastante empezar por ahí estudiando PyTorch. Sí. A mí me gusta mucho, o sea, el chiste de aprender algo es que lo entendamos, ¿no? Desde el principio y entiendiendo conceptualmente cómo funciona detrás Natural Language Pressing, estaría chido que por ahí se les ocurriera hacer un programa sencillo donde todavía usen tokenization, que es simplemente separar las palabras, que utilicen las librerías, las librerías de Python para quitar stop words, o sea, que son palabras como los... ¿Qué es esta? La de NLTK, ¿no? La de Natural Language Toolkit de Python es muy buena. Esa librería es muy buena y les va a ayudar conceptualmente para que sepan cómo funciona detrás. Para cosas más avanzadas a lo mejor no, o a lo mejor sí, desconozco porque no es mi campo de expertise, pero definitivamente los va a ayudar a aprender y pues sabiendo las bases ya van a saber qué buscar y se van a interesar a lo mejor incluso hasta por ver la documentación de GPT-2 que como dice Rubén que es... No sé, ¿es código abierto? El GPT-2 sí, de hecho, lo puedes utilizar para la aplicación que tú quieras. El GPT-3, como lo tienes que usar a través de la API de ellos, ellos saben con qué lo estás usando y para qué. sí, sí, de hecho, cuando empiezas a usarlo pues te preguntan también para qué lo quieres utilizar. Pero bueno, esa es otra cosa con la que podemos jugar. Sí, pero el GPT-2 lo puedes correr local y nadie sabe qué estás haciendo con eso. Aquí es donde la ética de cada persona... Ajá. Bueno, empiezo en simple. Ya si les gusta, pues entonces vemos qué más podemos hacer, ¿no? No se pasen del lado oscuro nada más. Exacto. Ni se vayan a... Es como el ejemplo que hablábamos la vez pasada que hablamos de sistemas distribuidos y no recuerdo bien el título, pero que comentábamos que mucha gente se pasa directamente a Deep Learning en lugar de aprender el Machine Learning tradicional, ¿no? Y aquí pues aplica un poquito de lo mismo porque nos pasamos directamente a saber cómo están funcionando los algoritmos complejos sin saber cómo hacer un work to work to work. Sí, bueno, por ejemplo. Y digo, aplicaciones ahorita para jugar, pues también hay unas imágenes y a veces no son para que tú las desarrolles, sino más bien para que utilices sus APIs, como por ejemplo Dalí, que tú le pasas texto y la decodificación es imágenes, ¿no? Entonces ya te empiezas a hacer una imagen. O por ejemplo, también Mi Journey empezó a sacar ahorita y mucha gente quiere verse como su modo de anime, cómo se verían algunos, incluso ya dibujos animados, pero cómo se verían con ese estilo de anime y pues es lo que se está usando ahorita por si lo quieren llegar a ver. Hay bastantes imágenes muy interesantes que puedes jugar. Pero Dalí tiene algunas aplicaciones también muy interesantes que por ejemplo tú le pones una fotografía y empiezas a analizar qué pasaría si tú extendieras la imagen, ¿no? Como cuáles serían los otros elementos. Entonces si salía la mitad de un librero, por ejemplo este, cómo saldría el librero completo, ¿no? Si yo incrementara este cuadro. Entonces ese tipo de cosas ya lo está haciendo Dalí, ¿no? Ay, qué chido. Sí, está medio loco, ¿no? Sí, está medio loco. Que de hecho aquí viene una pregunta muy interesante con todo esto de generación de imágenes y qué está pasando. Igual con lo de Copilot y demás. ¿La propiedad intelectual de quién es? Propiedad intelectual te refieres a los datos. Por ejemplo, si yo le pide a mi Journey, hazme la imagen de un hoyo negro colisionando con otro hoyo negro, ¿no? Y sale una imagen espectacular y yo la empiezo a utilizar para vender o ganar dinero, hacer playeras. ¿Quién es el dueño de esos derechos? Mi Journey, el que hizo el Transformer, el programador, yo porque yo le dije qué hacer. Que dicen los términos y condiciones. Que nunca leemos, por cierto. Aquí la pregunta es quién. Igual el código, ¿no? Por ejemplo, utilizar Copilot. Yo no he leído los términos y condiciones de Copilot. De hecho, nada, lo usé una vez como nada más para ver qué podía hacer. Pero, ¿quién es dueño de ese código? ¿El autor es la máquina o el autor es quien hizo el push? ¿O es plagio? Si no estás diciendo que lo sacaste de Copilot. Estaría genial si el podcast terminara aquí y los dejaras pensando con eso. Adiós. Hasta luego. No, sí, sí, sí. Por ahí conocemos algunos abogados que están metiéndose en cuestiones de tecnología. A lo mejor los pudiéramos invitar luego para preguntar y abordarlos en esas preguntas. Incluso Mike ya debe estar informado. los términos y condiciones a lo mejor te lo pueden limitar pero no sé qué tan cómo le dice qué tanto lo puedas debatir ese tema o contrarrestar. Que también es un problema leer los términos y condiciones, ¿no? Me acuerdo una vez en una charla que vi de una abogada de tecnología. Creo que por ahí del 2019 se había estimado que para que tú leyeras los términos y condiciones de Instagram necesitabas 40 horas para leerlo. O sea, ¿quién lo va a leer? O sea, 40 horas, 5 días de trabajo y luego lo peor es que tiene lenguaje jurídico, lenguaje legal, perdón. Entonces el lenguaje legal pues no va a irte ya al tumbaburros, al diccionario todo el tiempo. Entonces se vuelve más complejo. A lo mejor que alguien los reduzca términos. No, fuera de broma, la tecnología del resumen que estaba hablando Teresita hace rato, obviamente si logra capturar bien los términos y condiciones y que te los dijera como bullet points, tú vas a ir, mira, pero que lo logre contextualizar bien, Es el reto. Sí, estaría bien chido. Ideas de proyectos. Para el Swash of the Challenge, ¿no? Sí, justo. Que se meta gente de leyes y también gente de que le guste NLP, estaría interesante. Sí. Oigan, y otra que también bueno, no tecnología, otra aplicación que también luego causa mucha polémica es el análisis de sentimientos, ¿no? El cómo la enfocan, el análisis de sentimientos en reviews, por ejemplo, de productos que detecta esta tecnología si el review lo estabas haciendo enojado, si lo estabas haciendo nomás porque te pagaron para que lo hicieras, si estabas muy feliz con tu producto y todos esos insights pues son muy buenos para la empresa que los utiliza, ¿no? Porque en realidad tiene un punto de vista como más exacto, directo de lo que realmente la gente quería decir en esos comentarios. Que por lo general la gente cuando se queja es cuando escribe a más, ¿no? Cuando todo está bien no escribes un review. Están sesgados. Están sesgados. Pero eso es un punto interesante porque me acuerdo de un proyecto que era para ver los reviews de un restaurante. Entonces, una cosa es positivo o negativo, pero ¿qué haces con el negativo? Si estás recibiendo mil reviews al mes, vas a tener una persona leyendo cada uno de esos mil. Entonces, si tú tienes un sistema que te puede extraer los puntos de qué estuvo bien y qué estuvo mal, porque un mismo review puede tener eso, ¿no? Me gustó mucho la comida, pero el servicio fue pésimo. Entonces, lo que yo quiero es saber, oye, la gente opinó que la comida es excelente, pero lo malo era eso, porque si nada más piensas que lo malo es eso, vas a ir a la comida y todo es negativo, ¿no? Pero ese tipo de tecnologías del Centro de Análisis, pues la verdad, aunque pueden llegar a estar sesgada a veces, pues ayuda en lo general, ¿no? Si tú tienes un post y quieres saber como si tuvo un impacto positivo o negativo, pues sí, ahí el sarcasmo es otra historia, ¿no? Inclusive los humanos creo que nos llegamos a confundir en el sarcasmo. Tienes que ponerlo en un post o algo porque si no, luego la gente se ofende y ahí va directamente, ¿no? Y tú eras sarcasmo. Sí, tienes que explicar o poner entre asterisco sarcasmo. Para que nos lo cuente. El letrerito, ¿no? Sí. Cosas por el estilo. Oigan, ¿y cómo creen que, por ejemplo, las empresas puedan sacar ventaja de esta tecnología? Se puede hacer bastante. Adelante, Carlos. Mucho que ya están usando y que hemos visto, yo creo que todos son los boards de atención al cliente, ¿no? Ya eso creo que, pues también, ya con todo esto de digital, pues el servicio al cliente también digital ha sido incrementando mucho y, pues sí, se han hecho mucho, mucho de esta parte usando boards para cosas sencillas y hay veces que ya son unos tan complejos que ya ni tú te das cuenta si estás hablando con un bot o no. Es algo interesante, ¿no? También cómo ha crecido esa parte y cómo la... Hazle preguntas filosóficas y así vas a saber si era persona o máquina. Yo solamente quiero que resuelva el problema. Y al final, cuando pide feedback de qué tal te pareció la atención que te diga, ¿considera usted que habló con una persona o con un robot? ¿Pasó el test de Turing o no? Sí, pero que sean buenos bots, por favor, porque no es muy frustrante. Sí. No, pero si fuera broma, el chatbot, si te puede empezar a solucionar los problemas, eso vendría siendo una de las grandes aplicaciones. Contestar automáticamente igual los replies, ¿no? O sea, por ejemplo, esto del restaurante era de, ah, gracias por tu comentario, vamos a revisar que eso se esté atendiendo. Ese tipo de cuestiones pues también ayudan bastante, ¿no? En que tengan ahí como el feedback con los usuarios. Lo de los correos que habíamos llegado a ver, ¿no? Lo de autocompletar los mensajes, eso también ayuda bastante. En cuestiones de abogados, revisión de contratos, de hecho, hubo una competencia ya que por ahí hubo, si lo buscan en internet, la van a encontrar y tenían los expertos en revisar contratos, errores en contratos, porque un error en contrato pueden ser miles o millones de dólares, ¿no? Dependiendo del contrato que sea, incluso angularlo y pusieron las máquinas contra los que revisaban los contratos y las máquinas encontraran más errores y en menos tiempo ya, ¿no? Entonces... Cuatro punta para la IA. Digo, ya lo hicieron alguna vez compitiendo haciendo diagnóstico de COVID, ¿no? Ya vamos a cero en este podcast. Creo que... Ese tipo de cosas que son muy rutinarias, ¿no? Es que hay que ponernos otra vez este tipo de tareas que son muy rutinarias y que a lo mejor el humano es bueno en un segmento muy pequeño, pero mantener ese mismo nivel de concentración al 100% por horas es imposible. Sí, es muy pesado. Y más que nada el expertise, ¿no? Porque también luego tienes un experto revisando eso pero cómo traduce eso, cómo tra... Cómo haces el... Cómo transportas ese conocimiento hacia los demás, ¿no? Entonces es complicado. La ventaja de la IA es de que siempre va a ser la misma inteligencia, el nivel de inteligencia, ¿no? De análisis. Pero no todo es bonito. No todo es bonito. De hecho, hay mucho dinero aquí. ¿Qué pasa con las granjas de bots? ¿Qué pasa, Rubén? No, ya lo estoy preguntando. Yo hice la pregunta, muchachos. ¿Qué pasa de qué? No, por ejemplo, ¿quién en realidad... Ajá. ¿Quién en realidad sabe que cuando se ha peleado en internet no se ha peleado con un bot? En redes sociales, ya sea Twitter, ya sea Facebook, ¿cómo sabes que no le has contestado un bot? No, pues ya... Es muy difícil, ¿no? No, porque siempre asumimos que son personas, ¿no? Pero es que la realidad es de que... Bueno, no tengo yo ninguna estadística, a lo mejor solamente Twitter tiene los datos o Facebook, ¿no? Para calcular eso. Pero yo siempre tengo un feeling, ¿no? Así como en mi corazón que me dice que si alguna vez te has peleado con alguien en redes sociales, mi corazón dice que a lo mejor hay un 95% de posibilidad de que haya sido un bot y no haya sido una persona real. Y es que, digo, fuera de broma, el problema con todo es como toda la tecnología, no tiene la culpa. La tecnología es desarrollo, es bueno. Lo malo es el uso. Y desgraciadamente, digo, lo sé porque hay empresas que se dedican a esto y están haciendo millones. No están haciendo nada ilegal porque la legislación otra vez va muy atrasada, pero no es ético. Entonces, están creando granjas de bots y ya no son los bots nada más de me caga este político, ¿no? Sino que ya empiezan a hacer comentarios mucho más elaborados, ¿no? Que salió una nueva reforma. Ah, esa reforma no me gusta por esto, ¿no? Entonces, tú empiezas a creer que se están comportando como un humano, ¿no? Sí. Entonces, una vez a mí me tocó estar del otro lado y yo tenía que hacer un sistema que detectara bots o personas. Entonces, para saber por qué, porque hoy en día hay empresas, y digo, esto sí llega a pasar, si no pregunten a Twitter, que quieran atacar a un político, a un artista, contratan granjas de bots para que empiecen a tirarles mierda, ¿no? Así ya en un post. Y entonces, tú vas viendo cómo son y ahí tienen, el otro tiene que contratar a un ejército de personas que estén como minions, eliminarse, ¿no? Y todo esto. Entonces, a mí me tocaba hacer un sistema que detectara cuando una cuenta estaba siendo atacada por bots o no. Y es que los ataques son de ese estilo, ¿no? Ya no estamos hablando de que caiga el sistema, sino que haga quedar ver mal a la persona. Y entonces, son estos famosos temas de la caja china. ¿Cómo sabemos que los trending topics no están siendo inflados por bots? Y en realidad, sí es lo que la gente está hablando. Sí. Entonces, el problema de esto es de que está pasando y los trending topics en ocasiones son generados por bots. Entonces, hay gente que con base con dinero puede saber de qué quiere que se esté hablando en redes sociales. Y la gente luego dice, no, es que la gente en redes sociales está diciendo esto, ¿no? Pero en realidad es porque los bots han generado eso. Y luego, hasta me ha tocado el otro, casi no veía tele abierta, pero el otro día estaba viendo ahí una parte de un noticiero y tenían su sección de lo que se dice en redes sociales, ¿no? Y ponían, ah, en redes sociales está diciendo esto y yo, oye, güey, te estás yendo con la finta de que puede haber sido un bot y como no están haciendo la investigación periodística, están replicando por información. Y esto, ejemplo, todas las fake news, ¿no? Que se pueden llegar a imaginar. Claro. Que es un problema muy grande y esto está pasando al día de hoy. Entonces, yo a veces cuando les, ya sea por escribir la favor o en contra de un político, es depende de quién pague más o quién tenga los bots más elaborados. Y entonces aquí alguien va a decir, oye, pero Rubén, ¿cómo están los sistemas de seguridad de Twitter? ¿No? ¿Cómo están los de Facebook? Al menos yo sí sé que Facebook está contratando gente para empezar a quitar este tipo de problemas. Y es que ahí les va. Como ya tenemos arquitecturas que te pueden generar imágenes de rostros, a veces el filtro que era, nada más era de que pusieran la foto de una persona. Por lo que, cuando tú buscas en internet, las fotos que hay de personas, pues son más de artistas. Entonces, hicieron un clasificador para discriminar los perfiles que subían fotos de artistas, ¿no? Porque decían, son cuentas falsas. Entonces, ya con estos generadores de imágenes de fotos reales, están validando un montón de cuentas de granjas de bots. Y luego tienes tus transformers que puedes utilizar un GPT para estar generando textos y ya tienes tu granja de bots. Y puedes publicar comentarios periódicamente y luego tú ya decides a quién atacar. Entonces, ese es el problema que se está viviendo hoy en día. Yo por eso, yo no me creo ya en nada de lo que venga en redes sociales. Y eso de, ay, lo vi en redes sociales, y yo, ¿cómo sabes que no es falso? Y si te estás peleando con alguien, a veces hasta como que es divertido, ¿no? Porque intentas caerle la boca a alguien. Pero luego, luego te das cuenta y si es una máquina en realidad, o sea, también hasta discutir en redes sociales es estúpido, ¿no? Porque pues no sabes con quién estás leído. Entonces, este, sí, ya no crean nada de lo que leen en redes sociales. No crean en nada ni en nadie. Así es. Pues, se supone que eso es algo de lo que quiere reformar Elon Musk, ¿no? Ahora que tomó control en Twitter, quiere que haya revisiones de cuentas para que puedan identificar cuáles son cuentas, bueno, personas reales. Sí, yo no le creo, ¿eh? A Elon Musk yo no le creo en nada. Está complicado, ¿no? Porque, no sé si vieron lo que pasó. Porque tanto hate. No, porque más bien yo creo que él está diciendo ese discurso, pero su principio, o sea, su prioridad número uno es generar dinero, ¿no? Ya si funciona, es una ganancia y si no, pues no hay pedo mientras haya cobrado. No sé si vieron lo que pasó hace una semana cuando empezó con lo de la verificación. Sí. ¿Sí vieron lo de la farmacéutica? Sí, ¿no? Hubo un problema con una farmacéutica. No, no, una farmacéutica porque empezaron con esto de cuentas verificadas. Este, no sé qué persona hizo esto, pagó 8 dólares por verificar la cuenta con el mismo nombre y nada más dijo que la insulina era gratis. Y creyense que dijo que la insulina era gratis cuando no era cierto. En la bolsa no sé cuántos millones de dólares perdió dentro de la bolsa. Entonces, por la payasada de Elon Musk de que no validaron el sistema como debía de hacer. Yo he visto algo parecido también de que alguien podía ser, no sé, cualquier persona famosa, verificada o algún político importante y pues dar un mensaje así medio raro a lo mejor que una bomba o algo y pues a lo mejor alguien dice una cuenta verificada tiene el nombre real, foto real, perfil, pero pues no es esa persona pero pagó 8 dólares ya le dieron la verificación y pues puede traer cositas medio complicadas. Por eso, esa verificación no duró ni un día. Cuando pasó ese problema lo tuvieron que apagar y ahora salió con él, va a haber diferentes niveles de verificación, ¿no? Nada más cómo cobrar más. Por eso te digo, yo no le creo en nada a Elon Musk. Se agarra del trabajo de otras personas y lo toma como suyo. Por eso me cae mal. Pues a mí no me cae mal. Digo, creo que es de las personas que al menos le ha metido a la tecnología que tenemos actualmente. A lo mejor no es el mejor investigador. Creo que tenemos por grandes genios a quienes piensan, a quienes usan la cabeza, a quienes teóricamente descubrieron algo y este señor pues lo que está haciendo es llevar algunas de esas cosas a la práctica. Yo creo que... Mira, lo que sí no te puedo negar es un gran empresario. Sí, a eso me refiero. No lo pongo en tela de juicio, no es un gran empresario, pero que se adjudique cuestiones que otras personas han dedicado su vida, eso es lo que me molesta. Bueno, eso lo hacen muchos, muchísimo. Es más común de lo que creemos. Me caen mal todos ellos. La que horror. Pero pues, bueno, eso va a seguir pasando. Incluso pasó esto con el descubrimiento del ADN, ¿no? Watson y Crick no fueron ellos. Ahí está la historia de qué pasó y quién fue una mujer en realidad quien descubrió la primera vez la estructura del ADN, pero ella no se llevó el Nobel ni el dinero. Pero bueno, ese es otro tema, no me quiero decir. Oye, ese es otro tema bien interesante. Vamos a ponerlo en la lista de temas de los robos en los premios Nobel. Sí, en los premios Nobel y tecnológicos, porque hay muchos inventores mexicanos que no han tenido su reconocimiento también. Entonces, digo, ya estaría bueno ese capítulo. Estaría muy padre. Pero volvemos otra vez al natural language processing y a los bots que nunca funcionan en algunas compañías. Estábamos hablando de cómo lo podían utilizar las compañías. Creo que lo más visto hasta ahora pues son los bots que han, hasta cierto punto, pues han hecho la vida más fácil a veces. A veces simplemente la complican porque ya no hay un canal de comunicación directo con alguna persona. Pero pues bueno, yo creo que estas cosas también van a ir evolucionando y van a ir mejorando. Pues han ido mejorando también, ¿no? En los últimos años. Hace unos años encontrabas un bot y estaba, luego, luego los quipeabas y querías hablar con alguien, pero ahora ya hay bots que sí te pueden ayudar y que con el mismo bot puedes resolver las dudas sin necesidad de hablar con alguien. Y así ha ido mejorando con la par, con todo esto de... Que hasta dentro del punto de seguridad es mejor, ¿no? Digo, sacando los buenos puntos, ¿no? Si tú estás arreglando un problema y no quieres que estén checando, no sé, en el banco tu información personal, tu dirección, cuánto dinero tienes y es un bot el que te está atendiendo y no hay ninguna persona que acceda ahí, pues está genial, ¿no? ¿Cuántas veces no ha pasado de que quien pasa el pitido, bueno, al menos aquí en México es los mismos que están dentro de los bancos, ¿no? Y dicen, esta persona acaba de sacar tanto dinero, por eso luego les prohíben tener celulares a ellos ahí detrás de cajas. Entonces, tú llegas ahora a una caja, puedes checar, nadie, ni una sola persona ve, entonces entre más automatizado te da seguridad, ¿no? También. Digo, son como las cosas buenas. Así es. Sí, siempre y cuando tengamos un buen data governance dentro de la empresa para que nadie pueda acceder a usar. Exactamente. Pero eso también es otro tema. Si no, luego se hackean la base de datos del INE, ¿no? Ay, perdón, no es cierto. Ahí está en internet vendiéndose todo el padrón electoral. Pero bueno, no hablemos de cosas tristes. No. De hecho, este capítulo creo que ha sido bastante enriquecedor para todos los que estamos aquí, para la audiencia a hablar de Natural Language Pressing. Es difícil, en español es muy difícil encontrar contenido acerca de lo que es el lenguaje de pensamiento natural. Por eso, una razón más para aprender inglés, porque definitivamente el mejor contenido pues lo vamos a encontrar en ese lenguaje. No, que de hecho, fuera de broma, de las arquitecturas más famosas, todas están entrenadas en inglés y las únicas que entienden español en realidad son arquitecturas que fueron entrenadas como en 150 lenguajes. ¿No? Ya son adaptaciones las que han sido refinadas para el español, pero sí es todo un tema como tú dices, Terecita. También el inglés es más fácil que el español para las máquinas. Eso también es una, digo, técnicamente ayuda más y también que hay más contenido en inglés que en español a nivel mundial, eso también ayuda bastante a los sistemas. Sí. Sí, aprenden con ese, con esa información, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente va a ser mucho más preciso. Pero bueno, si quieren que creemos un GPT-3 Latin American Version, pues luego nos juntamos y vemos qué podemos hacer. Que saquen los dólares, ¿no? Para pagar los servidores. los servidores. Muy bien. Oigan, un bot de Datalab, ¿no? Que te esté diciendo no siga los bootcamps de tres meses. No, o que esté de moderadora y en el grupo de Datalab. Podría ser. Estaría padre. Para hacerlo tronar, ¿no? Fuera de broma si pudiéramos hacerle algún bot como en ese capítulo de Black Mirror, ¿no? ¿Se acuerdan que en realidad era una persona que estaba atrás de un ente virtual que estaba hablando? Este, pudiéramos... El de tener como un candidato, no. Ajá, sí, ese está bueno. Que ya salió una temporada de Black Mirror, esperemos que regrese como las primeras, ¿no? Que eran memorables. Pero imagínense, ¿no? Tener un bot aquí platicando con él virtual, que pudiera. Todo es posible. No, necesitamos tiempo. Y dinero. Ay. Dos cosas muy valiosas. Muy bien, pues, ¿quieren concluir de alguna manera este emocionante capítulo de Natural AdWords Processing? Yo diría que no se tome nada en serio de redes sociales. Métanse ahí nomás para perder el tiempo y entretenerse. Todos lo hacemos, ¿no? Pero no se tome nada personal ni en serio. Y si tienen dudas, investiguen. No investiguen en redes sociales. Hay que saber... No, es que hasta para saber investigar. Digo, ha habido hasta papers que se han sido publicados con errores, ¿no? Entonces, hay que buscar más de una fuente. Definitivamente. Dani. Invitar también a las personas que, pues, si les interesa el tema, que empiecen a practicar. Creo que es algo que ha estado creciendo mucho y que realmente es toda una especialidad muy, muy interesante y que hay aplicaciones muy, muy variadas y en todos estos ámbitos que se pueden interesar. Entonces, yo creo que es una rama muy padre para, para, sí que invitar a la gente que empiece a estudiar y, pues, también, si necesitan apoyo en cómo llegar, cómo hacer un PAD, pues, también pueden escribirlo, ¿no? Y pueden hacerlos asesorando. Dani. Muy bien. Sí, yo quería, yo quería recomendar un curso, pero la verdad es que no me acuerdo ni de quién era ni cómo se llamaba. A ver, voy a tratar de dar pistas y si me acuerdo luego lo publicamos por ahí. Estás en mute, ¿eh? Estás en mute. Más bien debiste haber dicho que era una trivia, así de, a ver, quién adivina cuál es el curso que les estoy recomendando. Aquí van las pistas. Así es, va a ser eso, en efecto, va a ser eso. Me acuerdo que cuando estaba de moda este, Word2Beck, había otra librería muy similar que también hacía embeddings, desarrollada creo que por un equipo de Stanford, algo así, y hay un curso en YouTube donde hablan de todo el, cómo se desarrolló esa tecnología de todos los algoritmos que vienen detrás de él, está muy interesante, creo que eran como 10 clases, algo así, 10 clases de unas dos horas, muy interesante, no me acuerdo de quién era, pero dónde eran los autores, pero estaba muy bueno, se los recomiendo. Pongan el link en los comentarios. Pues yo lo que les recomiendo es si eres una persona que le interese este tema, vete a las bases, es siempre lo más recomendado, utiliza una librería de Python, aprende a utilizarlo por tokens, aprende a utilizar los algoritmos que ya vienen, y vas a matar los pájaros de un tiro, porque estás aprendiendo de una tecnología de Natural Language Processing y estás aprendiendo de Machine Learning porque los algoritmos vienen ahí incluidos, entonces eso está muy padre, es un buen path para empezar. Y si eres ya un experto en Natural Language Processing y nos estás escuchando, por favor, déjanos tus comentarios, ayúdanos a enriquecer todo lo que dijimos aquí y comparte también tu conocimiento con toda la comunidad. Mike siempre está aquí, siempre nos hace la recomendación del libro, ahora no vino, pero nosotros les recomendamos que busquen un libro de O'Reilly que se llama Practical Natural Language Processing, A Comprehensive Guide to Building Real World NLP Systems. Es de O'Reilly y está caro, entonces también lo pueden descargar para versión Kindle y trae muy buenos conceptos, sale más barato, y trae muy, viene muy padre desde los conceptos hasta ponerlo en práctica. Entonces, pues, ahí está, ya les dimos los recursos. Por favor, déjenos saber sus comentarios si quieren una meetup acerca del tema, pues, vamos a ir programando ya todo lo que viene para el 2023 y, por supuesto, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Datalab MX en todos lados. A lo que nosotros publicamos en redes sociales, sí, créanme, no estamos utilizando bots, entonces nosotros sí publicamos data confiable, ¿no es así, Rubén? Así es. Muy bien, pues, muchas gracias, fue un interesante capítulo y nos vemos la próxima. Hasta luego. Muchas gracias, chicos. Adiós. Adiós.